Este lunes 10 de agosto inició por tercera vez un juicio contra Anne Maxine Payton de nacionalidad estadounidense, quien figura como la principal sospechosa de la muerte de su esposo John Félix Bender, también de origen estadounidense. El Ministerio Público formuló acusación y solicitud de apertura a juicio en la causa 10-4049-219P contra la aquí acusada Anne Maxine Payton por el delito de homicidio calificado y otros en perjuicio del señor John Félix Bender, siendo que los hechos que el Ministerio Público le atribuye a la señora Payton son los siguientes. El 8 de enero del año 2010, al ser las 0 horas con 15 minutos, en la localidad de la Florida de Barú, de Pérez Heredón, propiamente en la casa de habitación, la cual cita en finca Boracayán del Sur, se encontraba el hoyo exiso John Félix Bender y su esposa y aquí imputada Anne Maxine Payton. Según informes policiales, los hechos ocurrieron en horas de la noche del 8 de enero del año 2010, cuando el cuerpo del hombre fue encontrado dentro de la vivienda de ambos en la localidad de Barú, en Pérez Heredón. Lo cual actuaba sobre seguro y aprovechando que el ofendido John Félix Bender se encontraba dormido en el cuarto piso de la casa de habitación, el cual es destinado a dormitorio de la pareja, al que solamente tenían acceso ellos dos. Finalmente, la diputada Anne Maxine Payton llegó hasta donde se encontraba el ofendido dormido y le realizó un único disparo a la altura de la región occipital inferior derecha, el cual le produjo la muerte instantáneamente en el lugar de los hechos. El cuerpo del extranjero estaba dentro de una de las habitaciones y presentaba un disparo en la cabeza. La defensa manifiesta que no hay suficientes pruebas para la versión del Ministerio Público. La defensa ha sostenido a lo largo de este proceso, claramente sin perjuicio de los alegatos conclusivos, de que en este caso no hay prueba contundente que acredite y que pueda sostener razonablemente, lógicamente, legalmente, probatoriamente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, un fallo en la forma como lo pretende hacer ver el Ministerio Público. El debate se realiza en el auditorio de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón. El Tribunal Penal está presidido por el juez Esteban López y también lo acompañan Erika Cordero y Manuel Morales.